Cansado de tanto desastre Cansado de leer tanta inmundicia Hoy me siento muy triste Y hasta el gorro de tanta injusticia Cansado de tanta lectura amarga Y de noticias que me embargan No entiendo cómo puedo soportarlo Tanto dolor y tanto sorbido amargo Y me levanto y comienzo el día En el café de la esquina Un café y un bollo suizo Y el periódico y sus noticias Que me sacaron de quicio Más valdría que todo cambiara Que todo se apaciguara Que más bondad en la vida llegara Y que las malas noticias No me alarmaran Tengo tantos amigos que decoran mi vida Con cosas buenas que me animan y animan Con buenas noticias que no me desaniman Y con saludos agradables Que me alegran la vida Más valdría que todo no me desaniman 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 Gracias por ver el video. Y me levanto y comienzo el día en el café de la esquina, un café y un bollo suizo, y el periódico y sus noticias que me sacan de quicio. Más valdría que todo cambiara, que todo se apaciguara. Que más bondad en la vida llegara, y que las malas noticias no me alarmaran. Tengo tantos amigos que decoran mi vida, con cosas buenas que me animan y animan, con buenas noticias que no me desaniman. Y con saludos agradables, que me alegra la vida. Y me levanto y comienzo el día en el café de la esquina. Un café y un bollo suizo, y el periódico y sus noticias, que me sacan de quicio. Se los aseguro, que me sacan de quicio. Lo aseguro, me sacan de quicio.